Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí nuevamente. Como ustedes saben, estamos regresando con el Presidente de la Nación, una importante comitiva de gobernadores, legisladores, ministros, de una gira de una semana que nos llevó a Rusia, a Gina y a Barbados con una escala técnica en Madrid, durante la cual se llevaron adelante a este importante encuentro del Presidente de la Nación con Vladimir Putin en Rusia, durante el cual se hablaron durante un almuerzo de más de 3 horas de temas que tienen que ver con este nuevo mundo multilateral que estamos habitando en este momento y con los acuerdos que Argentina quiere llevar adelante con Rusia con respecto a temas económicos, a la transferencia de tecnología, a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y también con importantes inversiones. El Ministro Guzmán permaneció dos días más en Rusia, encontrándose tanto con el Secretario de Finanza y de Economía de Rusia como con diferentes sectores empresarios para avanzar en las inversiones en la Argentina. Y luego, en una visita oficial de dos días a China, el Presidente se encontró con el Premier Ministro de China, con Xi Jinping, con quien mantuvo también un encuentro que estaba previsto en principio de 20 minutos y fue de más de una hora. Tanto Putin como Xi Jinping le plantearon al Presidente beneplácito de esos países por la forma en que se había avanzado en el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de China, Argentina firmó el ingreso a la ruta de la seda que, como ustedes saben, es una serie de inversiones, de acuerdos muy importantes que la mayoría de los países del mundo, que muchos países del mundo están llevando adelante y están comprometidos en el caso de Latinoamérica. Argentina es uno de los países que ahora se suma también a la ruta de la seda, lo cual implica inversiones en este momento propuestas en primera instancia por China que tienen que ver con compartir esas inversiones en la Argentina con empresas argentinas, con trabajo argentino por 9.700 millones de dólares y también acuerdos que ya estaban en marcha y que se profundizaron y se concretaron por 13.700 millones de dólares de diferentes empresas chinas que van a venir a invertir a la Argentina o que van a financiar proyectos de inversión en la Argentina en conjunto con empresas argentinas en diferentes áreas de desarrollo, desde minería, extracción de litio, automóviles eléctricos, desarrollo de tecnología en diferentes temas. Después también estuvimos en Barbados durante un día y medio y allí el presidente Fernández se encontró con la primera ministra Motley, con quien conversó sobre las cuestiones que tienen que ver con lo que la crisis climática está provocando en este momento en las islas del Caribe. Ustedes saben que tanto la suba del mar como los nuevos huracanes, tormentas tropicales que se están desarrollando en esa región con una fuerza inaudita o no vista en los últimos tiempos y que tienen que ver con la crisis climática, lleva incluso algunas islas a desaparecer y sobre todo eso se ha estado conversando. Esta gira y esto que ha sucedido tanto en Rusia como en China nos sigue poniendo en la senda del crecimiento que Argentina está llevando adelante y que realmente los números de los últimos días y que ustedes habrán visto al ministro Culfas en los últimos días dando cuenta de estos números que hablan de un crecimiento de la industria que ya es del 10% en diciembre, que es más alto incluso que nos ha llevado a niveles previos al 2017, no sólo ya al 2019 y realmente la creación de empleo, el empuje de la industria, el crecimiento del consumo y el desarrollo de la industria en sus diferentes áreas nos llena de optimismo, no sería la palabra, pero sí por lo menos de un entusiasmo en poder profundizar la senda que se ha iniciado. Así que con estos primeros panoramas sobre lo que acaba de ocurrir en la última semana quedo a disposición de todas y todos ustedes para las preguntas. Vamos a comenzar entonces con Nicolás Gallardo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Tengo dos consultas, digo, sobre dos temas. La primera quizá le corresponde hacersele al Presidente, pero la radio no podemos, parece, hacerle preguntas al Presidente. En la última conferencia le pregunté sobre el viaje a China en especial, sobre el tema de la financiación o la ampliación de la financiación que busca la Argentina con China, el Schwab, como se le dice. No hablar de términos económicos, pero sí institucionales. Usted me dijo que no, pero el Presidente confirmó que sí, o sea, dijo lo inverso a usted. La consulta es si me puede detallar cuál va a ser ese uso que dará la Argentina, porque hay especulaciones sobre qué tipo de uso le dará Argentina a esa financiación de la República de China. Y por otro lado, sobre el tema tarifas a la energía, la segmentación que busca el Gobierno. Por qué el Gobierno busca segmentar por barrios, hablo de la ciudad o del AMA en general, y no por el grado de consumo. Es decir, por qué se va a quitar el subsidio a alguien que tiene un bono ambiente en Palermo, por ejemplo, y no a alguien que tiene un nivel alto de consumo, por ejemplo, en San Cristóbal, por decir otro ejemplo puntual. Y cómo se puede garantizar que este subsidio se vaya bajando en el tiempo, cuando en realidad el aumento que proyecta el Gobierno en luz es del 20%. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Con respecto al swap, lo que se acordó con la República China es que se va a ampliar en alrededor de 3.000 millones de dólares y que se va a estudiar la posibilidad de que se pueda utilizar para otras cuestiones, que no sea solamente como un asiento contable, que es la posibilidad que se tiene en este momento y que se utiliza para otras cuestiones, la tasa Shibor es una tasa muy alta. Entonces, lo que se está conversando, y en ese sentido se está conversando con quienes corresponden y entre los organismos que corresponden, es qué otro tipo de usos se va a poder dar a esta ampliación del swap. Con respecto a las tarifas y a la segmentación de las tarifas, me alegra que usted tenga mucha más información que yo. La verdad es que la idea de la segmentación es algo que todavía se está estudiando. Hay una propuesta que hizo llegar el ENRE y que trabajó en conjunto con el CONICET que hay una posibilidad de segmentación. El Ministro Guzmán, el Secretario de Energía, están estudiando de qué manera se va a llevar adelante esa segmentación y el criterio, me parece que el criterio básico y que es el criterio que todos debemos compartir, es que no hay ninguna necesidad de subsidiar las tarifas eléctricas a aquellos que tienen una capacidad de pago suficiente como para pagarla y que sí hay que concentrarse en que esos subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan, por cuestiones de ingreso, por cuestiones de trabajo o por aquellas cuestiones que hagan necesario que tengan un subsidio a sus tarifas, cuando esto no es necesario en aquellas familias, en aquellos usuarios, que al margen de cuánto consumen tienen un ingreso o una capacidad adquisitiva suficiente como para poder afrontar lo que tienen que pagar por sus tarifas. Muchas gracias, Nicolás. Eduardo Mecenazgo, de Infobae. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. En esta semana se conoció que el Gobierno Nacional quiere trasladarle el costo de los subsidios de 32 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, llamó a una mesa de diálogo. ¿Cuál es el plazo que se puso el Gobierno para dialogar sobre este tema? ¿Y si no hay un acuerdo, si el Gobierno lo puede llegar a hacer por decreto? Eduardo, la cuestión del traspaso del transporte a la Ciudad de Buenos Aires es algo que se viene discutiendo hace muchos años ya porque hay una ley vigente. Yo di ese debate en la legislatura, cuando era legisladora, en el momento en el que se traspasaron los subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires, esa ley incluía también el transporte público en calidad de colectivos. Entonces, la discusión que se está dando es cómo y de qué manera se va a hacer ese traspaso y nos parece que sería importante que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades. Suele suceder que Rodríguez Larreta quiere ser autónomo cuando tiene que recibir y no quiere ser autónomo cuando tiene que ser quien se haga responsable, por ejemplo, del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Eduardo. Fabián Wollman, de La Patriada. Hola, Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Retomando este tema, recién el miembro del gabinete, Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, planteó que el Gobierno Nacional, en caso de que la ciudad estuviese administrada por un partido político par, digamos oficialista, no atacaría a la Ciudad de Buenos Aires con aumento tanto de tarifas, sacando subsidios en la energía, como aumento de colectivos como es lo que plantea hacer el Gobierno porteño, en definitiva, si no recibe el dinero del Gobierno Nacional para sostener el transporte. Yo creo que el señor Jorge Macri debería escuchar lo que están diciendo sus pares de Juntos por el Cambio, que gobierna Mendoza, por ejemplo, o quienes están mucho más cercanos a ellos que a nuestro Gobierno, como quien gobierna Córdoba, con respecto a la diferencia y la inequidad que hay en cuanto a las tarifas del transporte en la zona de Lamba, con respecto a provincias como Córdoba o Mendoza. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a hacerse responsable de aquellos temas que le corresponden, como es el caso del transporte. Es un diálogo, se convocó una mesa de diálogo y esto se va a llevar adelante en los términos de diálogo que correspondan. Pero vuelvo a repetir lo que le dije a su colega, la verdad es que Rodríguez Larreta ha judicializado, por ejemplo, la cuestión de la coparticipación y está ese tema en la Corte en este momento. Bueno, con el mismo criterio de autonomía debería asumir también las responsabilidades. Todo derecho tiene como contraparte un deber. La Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta muchas veces quieren solo los derechos de la autonomía y ninguno de los deberes. Muchas gracias. Silvia Mercado, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Le quiero hacer una consulta sobre la gira internacional que realizó el Presidente Alberto Fernández y que usted acompañó. ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del Presidente Fernández, tanto a Putin como a Xi Jinping, dos líderes que además son violadores seriales de derechos humanos? Y aprovecho su buena predisposición para informarle que hay un periodista en Paraná, Entre Ríos, Daniel Enns, que está siendo acusado por el actual embajador de la Argentina en Israel, Sergio Uribarri, de ser prácticamente cómplice de una causa que se está llevando adelante la justicia para que estemos atentos porque obviamente se trata de algún posicionamiento personal Uribarri desde nuestro punto de vista para zafar de la justicia. Gracias, Gabriela. Gracias, Silvia. Voy a informarme del tema de Daniel Lenz, a quien conozco mucho y he compartido con él la redacción de Página 12, así que voy a informarme del tema y le haré saber lo que corresponda. Con respecto a los elogios desmedidos sobre Putin y Xi Jinping, no recuerdo, a pesar de haber acompañado al Presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? Sí, dijo que tenía un placer excepcionalmente por conocerlo personalmente en el caso de Xi Jinping, no es un elogio específico al Partido Comunista. no solo él, también el embajador, pero bueno, el embajador no es cuestión en este momento, sí es la del Presidente que ha tenido, digamos, desde nuestro punto, desde mi punto de vista han sido elogios innecesarios y desde algún punto de vista hasta descontextualizados. Sí, bueno, en los dos casos, digo, tampoco con su respuesta encuentro cuál fue el elogio, digamos, me parece que si se encontró con el Presidente y le pareció muy agradable encontrarse con el Presidente Putin, es parte de la diplomacia, también eso, y en el caso del Partido Comunista, si yo no recuerdo mal, también el Presidente Macri en su momento hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es en realidad lo que uno hace cuando llega a otros países. Dicho esto, sí fue muy importante para el Presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China, estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional que acaba de reunirse con el Steyritz y decir que este es de mundo multilateral al cual tenemos que apostar, las relaciones diplomáticas en este mundo están basadas en esta nueva mirada sobre el mundo multilateral y sin excluir a nadie de las conversaciones internacionales y de la búsqueda de una economía global que sea un poco más equitativa y que sea un poco más justa. Entonces, me parece que es hora ya de que, desde algunos medios, dejemos de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo todavía a finales de los años 60 y fuéramos parte de la Guerra Fría, cuando en realidad estamos hablando de la globalización y estamos hablando de un mundo que cada vez más busque interrelaciones para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de un mundo un poco más justo y un poco más equitativo. Gracias, Silvia, por su pregunta. Cecilia Davana de La Nación. Hola, Cecilia, buen día. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Mi pregunta sigue un poco la línea planteada por mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. Esa es una de las preguntas y va a haber algún tipo... ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es una información de un alto funcionario del Departamento del Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo la pregunta. Sí, confirmado con dos fuentes independientes, me imagino. Está confirmado la información. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún tipo Mire Cecilia, yo le quiero decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario, es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos y hay algún funcionario del Departamento de Estado que con nombre y apellido hace conocer su opinión. Hasta el momento la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países y que no tenemos la verdad ninguna... El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del Departamento de Estado diciendo esto. Entonces, pedimos un poco más de rigurosidad cuando decimos el Departamento de Estado, digo, si tiene que hablar la Cancillería Argentina, habla el Canciller Argentino o alguno de sus funcionarios. Esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre esas posiciones. Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral que es lo que creemos que la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento y escucho la segunda parte de su pregunta. Perdón. Pasado el juicio del rigor periodístico y demás, la pregunta es, ¿el gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió de los dichos del presidente en Rusia respecto de Estados Unidos teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo van...? ¿De verdad? O sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. Bueno, hubo una situación puntual que se conocieron los dichos del presidente respecto de querer cortar la dependencia con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Eso generó malestar. ¿Sobre eso no va a haber algún gesto con el gobierno de Estados Unidos? Vuelvo a responderle, Cecilia. El presidente argentino expresó su posición en Rusia, expresó su posición en China, es la posición histórica de la Argentina, si se quiere, y es la posición histórica de este presidente con respecto a llevar adelante relaciones multilaterales. Por supuesto, tenemos un préstamo de una deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI, donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada y esto significa una situación de dependencia muy fuerte con respecto a la Argentina. La Argentina busca no tener esa situación de dependencia tan fuerte con el FMI y con los Estados Unidos. Por eso lleva adelante una política multilateral. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación y no hemos escuchado desde entonces hasta ahora ninguna posición oficial del gobierno de los Estados Unidos que nos diga que algo de eso ha causado algún tipo de malestar. Solo tenemos diferentes opiniones de gente no identificada en algunos medios de la Argentina. La verdad es que no vamos a responder rumores, mucho menos cuando esos rumores quieren dar cuenta de algo tan importante como puede ser la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos cuando tiene que expresarse, se expresa. No se preocupen que nos vamos a enterar seguramente si tiene algo que decir. Muchas gracias, Cecilia. La segunda pregunta. El Ministro Guzmán, ¿va a ir al Congreso a explicar los términos del acuerdo? Eso es lo que estaba conversando el Presidente de la Cámara de Diputados y en el momento en el que esté el acuerdo lo vamos a saber. Muchas gracias. Rodrigo Jorge. Hola Rodrigo, buen día. ¿Cómo le va, Serruti? Buenos días. Le quiero consultar por la discusión paritaria en la Argentina que es el debate que viene. El Ministro de Trabajo, Claudio Moreni, habló de un techo del 40%. Cuando hay gremios que ya están hablando de la posibilidad de pedir incrementos en torno al 50% o 55%. ¿Va a fijar este techo del 40% el Gobierno teniendo en cuenta la brutal inflación que tiene la Argentina totalmente descontrolada y qué trabajo van a hacer específicamente en esto? Y la segunda consulta tiene que ver con el avance del acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso. ¿Quedó saldada para ustedes la discusión y todo el debate, el enojo interno que hay en el frente de todos con la ida de Máximo Kirchner? ¿Qué va a pasar con la oposición y qué va a fijar puntualmente el Presidente? Y si estuvo hablando con la Vicepresidenta en estas últimas horas y qué le planteó. Bueno, ¿cuántas preguntas? Hemos cambiado la metodología que era una pregunta por periodista, pero vamos a intentar responderlas todas igual. La primera pregunta tenía que ver con las paritarias. El Ministro Mononi dijo que era una posibilidad, pero las paritarias siguen abiertas durante todo el año, así que en ese sentido no hay límites, no se fija ese límite. La inflación es un problema al cual estamos haciendo frente, no solamente con los acuerdos para el cuidado de los precios, sino también con, por ejemplo, la posibilidad de que Argentina exporte cada vez más y por lo tanto tenga más divisas y eso mejore el tipo de cambio y la situación financiera y otra cantidad de causas que tienen que ver con la inflación y que se están atacando multilateralmente. Con respecto al acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, una vez que el acuerdo vaya al Congreso, los debates se van a estar dando allí. Entiendo que usted dijo la ida de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner no se fue a ningún lado, sencillamente renunció a la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos, pero es un integrante muy importante, tanto del Frente de Todos como del Bloque de Frente de Todos y dará en el Congreso el debate que tenga que dar. Y esperamos, como dijo anoche el Presidente de la Cámara de Diputados, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea aprobado muy rápidamente una vez que haya ingresado al Congreso. Muchas gracias. Rodrigo. Fernando Ramírez de Telam. Hola Fernando, buen día. Hola, buen día Ministra. Con respecto al tema este del Fondo Monetario Internacional, algunos medios publican que anoche hubo una reunión del Presidente Alberto Fernández con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Si tiene conocimiento, es ahí. Se habló sobre la estrategia parlamentaria, cuando vaya el acuerdo al Congreso, y qué posición se va a tomar respecto a los diputados del Frente de Todos. Si se les va a pedir que voten en bloque a favor del acuerdo o se podría permitir una abstención, como se habla en algunos medios. Y si me puede contar por favor cuál es el objetivo del ingreso de Nicolini a la Secretaría de Ambiente, si tiene que ver con incorporar más mujeres al gabinete, si se va a redefinir la agenda climática y si va a haber nuevas incorporaciones al gabinete nacional. Gracias. Gracias. Con respecto a la estrategia del bloque, son estrategias que se definen en el bloque, por supuesto, el Presidente de la Cámara, el Presidente del bloque, conversan de estos temas porque formamos parte del mismo espacio político con el Presidente de la Nación, pero las estrategias de la Cámara de Diputados y del bloque de la Cámara de Diputados se deciden en el Congreso y se van a definir a medida que avance el periodo de sesiones extraordinarias o que llegue el acuerdo al Congreso. Tenemos la certeza de que el acuerdo va a ser aprobado en el Congreso de la Nación. Con respecto a la incorporación de Cecilia Nicolini como Secretaria de Cambio Climático, las cuestiones del cambio climático, ustedes lo saben bien, forman parte de la agenda central de este Gobierno, de sus preocupaciones. La reciente visita a Barbados tuvo que ver específicamente con este tema y Cecilia Nicolini es una funcionaria muy cercana al Presidente de la Nación que trabajó mucho en su momento durante la pandemia viajando por el mundo consiguiendo las vacunas que Argentina necesitaba junto, por supuesto, y liderada por Carla Bisotti, la Ministra de Salud, y que es una experta en gestión gubernamental y en todos estos temas que es muy importante llevar adelante desde una Secretaría que tiene un rol central en este Gobierno porque tiene que ver con cómo delineamos un plan de transición hacia una agenda ecológica, hacia una agenda de energías renovables y de mitigación del cambio climático que es algo que no va a suceder en un día, que tenemos que tener un proyecto a largo plazo, que tenemos que tener un camino y un sendero de cómo llegar hasta allí y entonces Cecilia Nicolini va a ser fundamental en conversar con las organizaciones que representan a quienes están luchando, si se quiere, desde los sectores sociales con respecto a la mitigación del cambio climático, pero también con todos aquellos países y todos aquellos fondos internacionales que hacen del tema de la crisis climática y del cambio climático parte central de su agenda. Muchas gracias. Y por supuesto, siempre nos parece saludable e importante y justo que haya equidad, pero cuando las mujeres ocupamos puestos de Gobierno, no nos ocupamos solamente por equidad, nos ocupamos igual que los varones por nuestra trayectoria y por nuestro talento. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, Gabriela? Para FM Concierto. Quería consultarla, antes de partir el Presidente, hablando del preacuerdo, los matices con la Vicepresidenta y demás, aseguró que no va a haber ningún ajuste, aunque todavía no llegamos a esa instancia de que se presente, como se dice, la letra chica del acuerdo, automáticamente aumentaron las naftas un promedio del 10%, algo que ya estaba estipulado, pero que bueno, pega en el bolsillo de la gente, eso ya hace que el lunes esté el pan saliendo 300 pesos y toda una serie de alimentos que van a ir aumentando. Ahora la pelea con las tarifas también, los subsidios que se retiran de energía, más allá de la discusión entre Ciudad, Larreta, Kicillop y el Gobierno Nacional. Para llevarle tranquilidad a la gente, estos aumentos, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿va a seguir sufriendo el bolsillo de los argentinos? ¿Va a haber otras subas de otros incrementos? ¿Se va a poder frenar, tomar alguna medida? Porque sé que está el plan de precios cuidados, pero no está dando resultado. Gracias, Juan Pablo. Una cosa es la lucha contra la inflación y otra cosa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tienen que ver una cosa con la otra. Todo lo pagamos nosotros, pero todo lo pagamos los ciudadanos. Una cosa es la lucha contra la inflación y otra cosa es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la lucha contra la inflación, que es una de las prioridades de este Gobierno, como le dije recién a su colega, se lleva adelante de diferentes maneras. Una tiene que ver con los acuerdos de precios, los acuerdos de alimentos que se llevaron adelante, en el caso de la carne, los acuerdos de la carne. La suba de la nafta, como usted bien dijo, ya estaba estipulada. Lo mismo que la suba de las tarifas eléctricas, que ya estaban estipuladas, que se iban a llevar adelante en este momento y de esa manera. Con lo cual, digo, no entiendo cuál es la relación que usted hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y con respecto a la lucha contra la inflación, hay muchos factores que inciden y todos esos factores tienen que ser atacados simultáneamente. Uno de esos son los acuerdos de precios, que estamos trabajando en eso y que el mismo Fondo Monetario reconoce que es una política que hay que seguir llevando adelante. Otros tienen que ver con la cantidad de divisas que hay en el país, con la situación del mercado financiero. Y creo que todos esos son temas que se están llevando adelante y que vamos a trabajar simultáneamente para combatir la inflación, que es sin duda el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y la principal preocupación del gobierno. Gracias, Juan Pablo. Brian Mayer. Buen día, Brian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ministra? Buen día. Bienvenida. Gracias. Ministra, quiero profundizar un poquito en cuanto a lo que le preguntaba la colega recién, Silvia Mercado, los gestos que estuvo el Presidente en su gira. Porque yo recordaba que el 10 de diciembre en el acto que presidía el Presidente el último año, él se jactaba de lo que tenía que ver que desde el gobierno de Néstor Kirchner a la fecha el país había trabajado mucho en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, que en los últimos tiempos eso logró, por ejemplo, que la Argentina pueda estar a cargo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, otro hito importante. Entonces, más todo el contraste que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, ¿cómo logra, valga la redundancia, contrastar todo eso con ofrecerle, por ejemplo, este reconocimiento a Mao? Esto a raíz de su respuesta recién, preguntarle si es porque la Argentina va variando su postura de acuerdo a los intereses comerciales en materia de derechos humanos, si es por como usted dijo, porque Macri lo hizo, nosotros lo hacemos también. ¿Cómo es el contraste en ese sentido? Y también a caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, de verdad, sinceramente siento que están dando un debate de los años 60. Mao es un líder histórico de China y cualquier presidente que llega a China hace un reconocimiento a Mao porque es el líder histórico de China y es un líder que ha sido revisado y revisitado por la literatura, por la ciencia política durante todos estos años y que no forma parte de la discusión internacional de los países si se hace o no se hace un reconocimiento a un líder internacional cuando uno llega a ese país. Realmente me parece tan desmesurada la pregunta, se lo digo con muchísimo respeto, digamos. Pero la verdad es que el mundo es un mundo multilateral, no existe, digo, la ruta de la seda, por ejemplo, Chile, que es uno de los países con más relaciones con los Estados Unidos de toda Latinoamérica, tiene las mismas relaciones con China que tenemos nosotros y tiene tal vez mucha más cantidad de inversiones. Y lo mismo así, con la mayoría, nos fuimos nosotros de Rusia y llegó Macron. O sea, digo, la mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, están conversando permanentemente tanto con Rusia como con China. Pensar que Rusia y China son una Rusia y China detrás de la cortina de hierro, realmente es atrasar 40 años en la lectura de la política internacional y es haberse quedado en un mundo donde, digo, pasaron un montón de cosas. Cayó el muro de Berlín, existe el multiculturalismo, cambiaron los procesos políticos tanto en Rusia como en China, cambiaron los procesos políticos también en los Estados Unidos y hay una mirada diferente durante los últimos años sobre todo lo que ha sucedido. Digo, yo formo parte de una generación que creció leyendo la literatura que dividía al mundo en dos y que dividía al mundo detrás de la cortina de hierro, pero incorporo novedades y yo me imagino que todos deberíamos incorporar novedades y saber que desde hace 30 años a esta parte el mundo se maneja de otra manera, las relaciones globales se manejan de otra manera, las relaciones económicas se manejan de otra manera y que hoy hay un mundo en el cual hay fuerzas económicas y políticas muy fuertes, tanto en China, económicas, que tal vez, si no es la primera, es la segunda potencia mundial económicamente con la cual negocian y se visitan y dialogan todos los países de la tierra, forma parte del G20, forma parte del Fondo Monetario Internacional. La idea de que Rusia o China son algo diferente al resto de los países es realmente una visión que en algunos casos a mí me lleva a la adolescencia y espero que podamos realmente conversar sobre este tema y entender que estamos que en algunos casos, en algunos medios, en algunos periodistas, están mirando un mundo que ya no existe y que sería saludable para los ciudadanos y las ciudadanas que se informan a través de esos medios, tener la información correcta sobre cómo es el mundo en este momento. Muchas gracias por su pregunta. Cecilia Camarano, de Ámbito. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Mientras el presidente Alberto Fernández estuvo de gira, hubo 24 muertes en el país por el consumo de cocaína adulterada. Quería preguntarle cuál es la respuesta que va a dar el Estado a este hecho y si el gobierno no piensa que es momento de sentarse a pensar una política de abordaje integral al consumo problemático de drogas que hoy por hoy está basada en el provisionismo. Y también si el presidente tomó contacto con los ministros de Seguridad de Nación y de la Provincia de Buenos Aires que en los últimos días dieron más que hablar por sus cruces que por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si efectivamente la problemática del consumo en la Argentina es una problemática que debemos abordar, como todos sabemos, es una problemática que no tiene un solo abordaje y que la posición de este gobierno es que ese abordaje no es la penalización ni mucho menos. Hay que trabajar en una cuestión de prevención, en un acompañamiento a quienes tienen consumos problemáticos. Y estamos avanzando en la discusión de leyes que lleven este tema a una mirada global e integradora con respecto al tema. Usted sabe que está en discusión en este momento en el Congreso de la Nación la despenalización del cannabis medicinal y el cáñamo. Tenemos que avanzar y yo en ese sentido personalmente tengo presentados proyectos de ley en ese sentido, tanto con la fila legisladora porteña como diputada nacional, porque como todas las sustancias prohibidas, como todo lo que es clandestino, termina penando solamente al consumidor y no haciéndose cargo del gran problema que es el narcotráfico. El Estado tiene que poner los recursos para combatir el narcotráfico y para prevenir el consumo y acompañar el consumo problemático para ayudar a salir del consumo problemático. Así que esa es una temática en la que sí, claramente, estamos abocados y estamos trabajando. El Presidente de la Nación conversó con el Ministro de Seguridad y también en la gira estaba el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se mantuvo permanentemente en contacto informado y en diálogo con todo su gabinete para ver cómo se desarrollaba esta cuestión. Muchas gracias por la pregunta. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Mi consulta es cortita y es si en las cotidianas charlas que estimo tiene el Presidente con la Vice, se habló sobre la postura de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la negociación con el Fondo Monetario y si nos puede comunicar un poco cuál es esa postura, en concreto si la Vicepresidenta va a acompañar o no el acuerdo con el fondo en el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Yo no suelo hablar y no me permito hablar por la Vicepresidenta, así que esa consulta se la van a tener que hacer a ella. El Presidente de la Nación conversa habitualmente con la Vicepresidenta y lo hizo desde Beijing contándole cómo estaba la situación en cuanto a la gira, lo que había sucedido en Rusia y creo que si no me equivoco fue justo antes de la entrevista con Xi Jinping con lo cual también conversó sobre lo que iba a suceder luego, teniendo en cuenta que la Presidenta fue la que empezó esta especial relación con China y los acuerdos que ahora se están llevando adelante y que estuvo también allí y que conoce mucho del tema. Muchas gracias. No es la información que yo tengo, gracias. Estela Garnica. Estela, ¿dónde estás? Hola Estela, buen día. Sí, está, aldea24.com, ¿cómo le va? Bueno, quería saber en relación a las diferencias que admitió el Presidente y distintos sectores del gobierno que existen en el kirchnerismo sobre estas negociaciones con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Está prevista una reunión personal entre el Presidente y la Vicepresidenta en las próximas horas? ¿Una cumbre con Máximo Kirchner? ¿Van a intentar modificar esa posición, ese rechazo a las negociaciones? Y por otro lado, las negociaciones con China y con Rusia para la utilización de los DEX y de los SUAP. ¿Van a influir también en la necesidad de financiamiento de Argentina en caso de que no haya un acuerdo con el fondo o son cuestiones paralelas? Gracias. Gracias. Empiezo por el final. Son cuestiones, si se quiere, paralelas o no, porque forma parte todo de la política económica y de la situación financiera del gobierno, pero parte del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional es que no haya necesidad de usarlo en este momento. También sabemos que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional habla de algo que vamos a tener que llevar adelante durante los próximos 10 años y durante esos 10 años pueden pasar muchas cosas. Esperamos que pasen cosas que mejoren la situación con respecto a las finanzas internacionales y la manera en la que el mundo se maneja con respecto a las finanzas internacionales, con respecto a las conversaciones entre el Presidente, la Vicepresidenta, el Diputado Máximo Kirchner, el Presidente de la Cámara, Sergio Massa. Son conversaciones que se llevan adelante habitualmente, igual que con todos los ministros y que forman parte de los debates habituales dentro de una coalición de gobierno que tiene a veces miradas diferentes sobre algunos puntos, pero que llega a entendimientos profundos y en el cual todos y todas tienen una profunda vocación por la unidad y por el fortalecimiento de la coalición de gobierno en un momento en el que entendemos que la Argentina está dando pasos adelante muy fuertes y muy profundos, insertándose en el contexto internacional, mejorando notablemente su situación económica y productiva a partir de los números y de las cifras de crecimiento y sobre todo de crecimiento del empleo que les estamos dando y en un momento en el cual tenemos que abocarnos a temas muy puntuales como por ejemplo es el inicio de las clases ahora próximamente que lleva donde tenemos que concentrarnos para que la mayoría de los estudiantes y estudiantas que dejaron la escuela por la falta de presencialidad en los últimos años puedan volver a ella. Ustedes saben que ahora a las 12 del mediodía el presidente va a acompañar el cierre de la reunión de las autoridades de salud y de educación donde van a tener más novedades sobre de qué manera se va a llevar adelante el reinicio de las clases con seguridad, con distanciamiento, con vacunas. Hoy el 50%, 52% de los niños y niñas entre 3 y 11 años tienen la primera dosis. Esperamos que para el momento del inicio de las clases esa cifra sea mucho más alta y que los niños y las niñas puedan volver a clase de manera segura. Así que estos son los próximos temas importantes en agenda. Muchas gracias a todos y a todas. Perdón. En el Museo del Bicentenario. ¿Estamos? Perdón. Una pregunta más. Muy bien. Buen día, portavoz. Ariel Rodríguez de Cadena 3. A riesgo de ser reiterativo voy a tratar de ser más específico sobre las preguntas que hicieron varios de mis colegas porque sinceramente estoy un poco confundido sobre la línea que tiene el gobierno, este gobierno puntualmente, en materia de derechos humanos. Es sabido ya que en buena hora también el gobierno nervola la bandera de los derechos humanos fundamentalmente haciendo eje en lo que pasó, pero no solamente, en el último gobierno militar aquí en la Argentina. ¿Cómo encaja esto a partir de los elogios del presidente de la nación al régimen comunista chino? Le voy a leer textual la frase ya que usted la pedía. La frase del presidente fue destacando todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente. Eso implica desconocer lo que fue, no dicho por mí, sino dicho por la historia, uno de los regímenes más sangrientos a nivel mundial en toda la historia. No tengo respuesta. La verdad es que si usted me está preguntando si el presidente tenía que ir a Rusia a condenar el estalinismo, tal vez en la próxima oportunidad volvemos a hablarlo. Le pregunto si no cree que amerita un pedido de disculpas del presidente. No, no creo que amerita un pedido de disculpas. Creo que las relaciones multilaterales son en este momento el eje del mundo y que tenemos que conversar con todas las naciones y que tenemos que lograr un orden internacional equitativo. Lo cree la Argentina, lo cree Estados Unidos, lo cree Europa y lo creen todos los países del mundo. ¿Eso implica también elogiar un régimen sangriento? Porque nadie le está pidiendo eso al gobierno. Yo preferiría dar por terminada las preguntas donde ustedes realmente están hablando, siento que estoy llevando adelante una conferencia de prensa en el 1967, 59, entonces me parece que sería importante que todos tratamos de ponernos en el siglo XXI y en la manera en la cual se llevan adelante las relaciones internacionales en el siglo XXI, un mundo en el cual Estados Unidos, Rusia, China, Argentina, conversan, dialogan en el marco del FMI, en el marco del G20, en el marco del concierto de las naciones, donde la economía es una economía global, donde la mayoría de las discusiones se llevan adelante entre todas las naciones con respecto a todas las naciones, donde no hay veto a las naciones para sentarse en diferentes lugares y entonces, por lo tanto, me parece que están realmente... Gracias por su pregunta, Ariel. Martín Fernández, perdón que no seguí con estas preguntas porque estaban en una segunda lista y no la había visto. Martín Fernández de Radio Ciudad. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Buen día. Bueno, creo que tengo la última pregunta, no sé si es la última o no. Quería consultarle, más allá de que en reiteradas oportunidades, usted ha comentado que el gobierno no comenta sobre encuestas que realizan las consultoras. No obstante esto, quería consultarle para darle un marco a la pregunta que le quiero hacer. Ayer un portal de noticias que, en general, es muy crítico del accionar del Gobierno Nacional. ¿Quién es muy crítico, perdón? ¿Cómo, cómo? ¿Quién es muy crítico del Gobierno Nacional? Un portal de noticias que es muy crítico en general. Un portal que es muy crítico, sí. Sí. Reveló una encuesta en la que se detalla que, desde que el ex presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió dejar ese rol, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández aumentó y creció ostensiblemente entre 7 y 8 puntos en 20 de los 24 distritos del país, inclusive en Córdoba, Mendoza y la capital federal, que son históricamente enfrentados al peronismo. Entonces quería consultarle, yo le doy esta referencia como marco, más allá que usted siempre nos dice que no comenta encuestas. La pregunta puntual es si el Gobierno considera que el alejamiento de Máximo Kirchner ha fortalecido o debilitado al presidente de la Nación. El Gobierno no considera que el diputado Máximo Kirchner se haya alejado de ningún lado. El diputado Máximo Kirchner tomó una decisión con respecto a la Jefatura del Bloque del Frente de Todos, que consideramos y que respetamos. Yo en particular tengo una excelente relación con el diputado Máximo Kirchner, con quien compartí el bloque y comparto conversaciones habituales y debates sobre cuál es el rumbo que tenemos que tener o cuál es la agenda que debemos profundizar. Pero no consideramos de ninguna manera que se haya alejado de ningún lado el diputado Máximo Kirchner. Muchas gracias. Jonathan Eguiel, de El Destape. Jonathan, hola. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Dos preguntas. ¿Cuán confiado está el Gobierno en que el acuerdo con el FMI se va a aprobar en el Congreso? ¿Y cuáles son las herramientas que usa para adentro el Frente de Todos para convencer a los propios que ya manifiestan públicamente que se van a abstener en una posible votación en diputados? Con respecto a la primera, muy. El Gobierno está muy confiado. Creemos en la palabra del Presidente de la Cámara de Diputados que dijo anoche mismo que entendía que se iba a aprobar sin mayor dificultad y las herramientas son las herramientas que se usan en cualquier debate legislativo. El debate, el convencimiento, la argumentación para intentar que todos y todas entendamos que en este mundo el acuerdo con el FMI que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible, lo reconocen los gobiernos internacionales, lo reconocen aún quienes están en situaciones políticas, ideológicas muy diferentes a nosotros, lo reconoce el ala más izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos o naciones como Rusia o como China o como España que han hecho saber su beneplácito por el acuerdo que se ha alcanzado que por primera vez en la historia de la Argentina y tal vez por primera vez en la historia del FMI no le reclama a la Argentina, no le requiere a la Argentina ninguna reforma estructural, no pone en duda ni pone en riesgo el crecimiento de la Argentina y garantiza tanto un piso de gasto en capital como un piso de gasto social que nos permite seguir adelante con la ruta del crecimiento en la cual estamos. Así que en ese marco esperamos que todos y todas puedan comprender que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que este acuerdo sea aprobado, además de que por primera vez este acuerdo va a ser aprobado en el Congreso, algo a lo que se comprometió este gobierno para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió en el gobierno anterior que por el capricho de un presidente como fue el capricho de Mauricio Macri, alentado por algunos dentro del gobierno de ese momento de los Estados Unidos y la conducción de ese momento del FMI y el secretario internacional, tomaron para la Argentina una deuda histórica que es la que hoy nos está comprometiendo por los próximos 10 años. Esto que se hizo de manera unilateral y lo hizo un presidente, una persona de la Argentina, nunca más va a suceder porque por decisión de este gobierno esos acuerdos tienen que pasar por el FMI, tienen que pasar por el Congreso como va a suceder en esta oportunidad. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, estamos todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.